Gracias a todas las personas que hoy están acá, no solo a las familias con sus hijos que confiaron en nosotros en una etapa tan importante de la vida, sino sobre todo a todos los trabajadores, trabajadoras que hoy están acá de todas las áreas y que hicieron posible, hacen posible no solo en el día a día el desarrollo del programa, sino que hicieron posible también este festejo tan lindo, las chicas de los EPI, del PIB, obviamente todas las chicas acá de los CAUTS que trabajan todos los días en el programa, del programa alimentario, bueno, no quiero olvidar de nadie. Gracias a todos por el día a día, por la entrega constante y el compromiso para trabajar por las familias, y gracias por todo lo que aportaron hoy, gracias también a todos los funcionarios presentes, porque realmente creo que lo que caracteriza al programa es la transversalidad, que todas las áreas del municipio ponen su granito de arena y su aporte para trabajar por las familias. Así que bueno, de mi parte nada más que agradecer, gracias Juan y vosotros. Bueno, muy buenas tardes, la verdad que estamos muy orgullosos, muy felices de estos 5 años del programa Primeros Mil Días. Saben que en el primer municipio de la Argentina que empezó el programa fue acá en Mercedes, y que hace escaso año, año y medio, se transformó en ley el programa Primeros Mil Días. Yo no voy a decir mucho porque el que pudo recorrer cada stand vio con sus propios ojos todo el trabajo que se hace, así que simplemente quiero decirle a los chicos que deben estar ansiosos para soplar la bolita o no. ¿Quieren que soplemos la bolita rápido? Bueno, simplemente decir esto, un fuerte aplauso para todas las que trabajan y un fuerte aplauso para todos los chicos de Mercedes. Felicidades, muchísimas gracias, es un orgulloso muy pero muy grande.